Un hombre que ya había sido reincidente por delitos sexuales, incluso condenado, esta mañana fue formalizado por abuso sexual de una menor de tres años. Esto se surgió a raíz de una detención que realizó Carabineros a instancia de una abuelita que concurrió hasta un domicilio a prestar servicio. Y resulta que concurrió con su nieta de tres años de edad y ella fue abusada por el dueño de casa. Obviamente que esto generó la detención de este sujeto y la investigación por parte de la brigada de delitos sexuales, logrando establecer entonces que efectivamente se había producido este hecho de abuso sexual con contacto corporal con la víctima. El que la menor contara los hechos a una de sus familiares fue clave para que este sujeto fuese denunciado de forma inmediata. Se trata de un sujeto que tenía varias condenas anteriores por situaciones relacionadas con agresiones sexuales a menores de edad. Había sido condenado por ultraje al pudor y a las buenas costumbres en tres hechos que había cometido dos de ellos con niños en sectores de la vía pública y supermercados. Por lo tanto, en base a esos antecedentes y la gravedad de la pena, nosotros pedimos la prisión preventiva. Tras la formalización, el sujeto fue enviado a prisión preventiva en un plazo de 60 días.